Que la mía, pero... Pero me gusta, pero si tuviera que pedir una de las dos Es que, claro, yo, pero que voy a decir, gente Mi hamburguesa yo la he hecho porque es lo que a mí me gusta En plan, el sabor que a mí me gusta y como me gusta a mí, ¿sabéis? La de Vegetta me gusta también, pero si tuviera que elegir, elegiría la mía Pero sí, la pizza todavía no la he probado Así que eso tendré que hacer una review luego Porque esta abajo se la han llevado mis amigos ¡Failo!